Las, de noticias. Equipos de la policía militar y también del cuerpo de bomberos se movilizaron para atender un hecho en donde una persona quería arrojarse desde altura, en Brasil, en la región oriental de Londrina. Un hombre no identificado estaba en la escena tratando de saltar del paso elevado. Según los informes, estaba armado con un cuchillo. El departamento de bomberos y la policía militar intentaron convencer al hombre de que no se quitara la vida. Afortunadamente, el hombre desistió de arrojarse o hacerse daño. Una escena llamó la atención de las personas que seguían el trabajo en el sitio. Un joven en un acto de fe se arrodilló y comenzó a orar por él. Fotos tomadas por el fotógrafo Joao Carlos Frigerio muestran al joven no identificado arrodillado, orando, y tratando de interferir para que el hombre no salte del paso elevado. Las fotos y videos recorrieron el país, y conmovieron a todos por el gesto de amor del joven hacia el desconocido. Un hombre que quiere tirar la vida, aquí abajo, un rapaz, a todo momento, de joelhos, reza para que ese hombre saia de la situación dramática que está allí, de querer atentar contra la propia vida. Una escena que está registrada. También recuerda a otros casos, con situaciones similares, en donde un cristiano clamó a Dios por la vida, y el alma de la persona que quería hacerse daño. Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal, dejarme un like, y activar la campanita con la opción todas, para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, y no te pierdas las nuevas noticias del mundo cristiano. Por mi parte eso es todo, nos vemos en el próximo video. Flash de Noticias Flash de Noticias Flash de Noticias